En este canal me la paso hablando mucho del concepto de DevOps, de hecho tengo un video que habla del concepto y otro que habla acerca de todas las etapas, sin embargo no he dedicado tiempo a mostrar todas las herramientas posibles para trabajar con DevOps y vaya que hay un montón de ellas. DevOps no se trata de las herramientas que usas, sino de la metodología que implementas y eso es lo que debemos cumplir, cubrir cada etapa es lo verdaderamente importante, con que tecnología lo hagas, bueno, es lo más sencillo. Lo que si te puedo decir es que hay herramientas muy buenas y hay otras que son un hit, herramientas que terminas amando y que de hecho terminan consolidándose, casi casi como la herramienta de facto en cada etapa de DevOps. Así que es momento de comenzar a ver nuestro catálogo de herramientas para toda esta metodología. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este canal hecho para desarrolladores de software en donde hablamos de ingeniería de software, DevOps y tecnología en general. Si es la primera vez que nos visitas, considera suscribirte. Comencemos por la primera etapa, la planeación. Aquí puedes usar herramientas como Basecamp, Box, Asana y Monday.com. Aquí no te recomendaría usar herramientas como M365 o Google Docs, no son las mejores herramientas para darle el seguimiento al proyecto, así que no es lo mejor que puedes hacer. Para la segunda etapa, el código, es obvio que aquí entran VS Code, NeoBeam y básicamente cualquier IDE, así como un control de versiones. Y no se me ocurre otra opción más que Git. Hay muchísimas opciones para hospedar tu código como GitHub, GitLab y bastantes más. Sin embargo, todas usan Git como control de versiones. Esta es de esas herramientas que destronaron a todas las demás sin discusión. Para la etapa de Build, se trata básicamente de la consolidación de las herramientas de desarrollo. Aquí todo dependerá del lenguaje de programación que uses. Si usas C Sharp, entonces .NET. Si usas Node, entonces usarás NPM. Si usas Python, será PIP. La herramienta que aquí entra por excelencia sin importar el lenguaje de programación es Docker. Aquí Docker puede crear lo que sea sin importar la tecnología. En cuanto a la fase de pruebas es más de lo mismo. Dependiendo de tu tecnología, será la herramienta que uses. Aquí entrarán herramientas como Jest, XUnit, Unit y Selenium. O la que se ha ganado cada vez más adeptos, Sonar Cube. Lo fantástico es que aquí no solo se trata de pruebas locales, sino que todos estos motores de pruebas pueden ser agregados como un paso previo para la siguiente etapa. La etapa de Release es en donde entra el famoso proceso de CI-CD. Y para ello puedes encontrar con Jenkins, obviamente, CircleCI, GitHub Actions y todas estas herramientas se utilizan para enviar las aplicaciones hacia donde serán hospedadas. Para la etapa de despliegue, considera básicamente a cualquier plataforma de nube. AWS, Azure, Google Cloud y bastantes más. Cualquier plataforma de nube o hosting, como se le conocía en la prehistoria. Es aquí donde el concepto de infraestructura como código es fundamental. Y puedes contar con herramientas como Terraform para poder hacerlo de una forma simple y elegante. Para la sección de Operación, todo depende del producto que estés creando. Si se trata de microservicios, entonces aquí podrás llegar a Kubernetes. Si son máquinas virtuales, entonces podrás usar Ansible. Aquí hay una herramienta muy cool llamada Puppet. Y otra llamada Chef, que francamente no he usado para nada, pero de la que he recibido muy buenos comentarios. En la sección final del proceso, la que definitivamente es la sección más olvidada de todos los proyectos. Bueno, no sé si el monitoreo o la etapa de pruebas se pelean mucho por el primer lugar de la más olvidada. En la etapa de monitoreo, que está muy poco valorada, es aquí donde puedes obtener muchísima información para saber cuáles son las áreas de mejora de tu producto. Esta etapa mal administrada es muy costosa. Sin embargo, con una buena estrategia es la que más valor podrá aportar a tu sistema. Para poder tener una gran etapa de monitoreo, puedes usar herramientas como Grafana, Prometheus, Datadog o Splunk. Todas ellas son fantásticas opciones, herramientas de gran valor. ¿Se nota que la etapa de monitoreo es mi etapa favorita? Bueno, ahora que ya tenemos todas las etapas cubiertas, con una herramienta para cada parte, también es muy justo mencionar que existen suites de productos que engloban muchas de estas herramientas. Está AWS DevOps, que te permite trabajar con tu código y sus pruebas, así como la integración y despliegue continuos. Y dejando lo mejor para el final, hay dos suites de productos que en mi experiencia son por mucho las mejores opciones para todo el proceso. La primera de ellas es Azure DevOps, y aquí debo confesar que lo único que no me gusta es el nombre. Por ser Azure, muchos piensan que se trata de una suite de productos que solo funciona en este proveedor de nube, y eso es falso. Desde Azure DevOps o ASDO, como lo solemos llamar, y todos sus componentes, puedes desplegar a AWS, Google Cloud o a donde quieras. Esta suite cuenta con herramientas para prácticamente cada etapa de DevOps. La otra suite que también me gusta mucho utilizar es la de Atlassian, que poco a poco ha ido agregando productos que cubren todas las etapas de DevOps. Y lo hace de una manera súper simple. Escuché de esta suite por primera vez cuando me enteré que compraron a Trello, una aplicación de seguimiento de tareas que usaba desde que era una aplicación independiente en la lejana tienda de Windows 8. Y ahora, como parte de una familia de productos, hacen que Atlassian sea un verdadero tanque fortificado para llevar un proceso de DevOps a la perfección. En mi caso, cuando un equipo de desarrollo no tiene implementado nada de DevOps, suelo sugerir que adopten una de estas dos suites. Tanto Azure DevOps como Atlassian te dan muchas herramientas que además se complementan muy bien con todas las antes mencionadas. Eso es lo que más me gusta de ambas. Puedes usar una mezcla muy potente para que tu solución de software te lleve a un producto del más alto nivel. Cuéntame en los comentarios qué opinas. ¿Qué herramientas de DevOps usas? ¿Cuáles son las que más te han gustado? ¿Y cuáles no te han hecho tan feliz? ¿Tienes interés en aprender alguna en particular? También puedes continuar la conversación siguiéndome en mis redes sociales. No te olvides de dejar un like si el video te ha gustado y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y como siempre, nos vemos en el siguiente video.